Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das Yo cortaré a las horas, ven a yo Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das